Más información www.mesmerism.com 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 www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com www.mesmerism.com Amén. 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 y ya que yo y espero en ti, conceder en llegar la verdad de la Padre y nos alegre de las alegrías heredas. Por lo esto, Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y brinda contigo en la guardia de las que nos adquiere. De los hijos, todo nacido, oh Dios. Delito del profeta Daniel, en el año 5 se levantará el gran municipio que detiene el pueblo. Será que es un hijo de justicia, como un otro jojo de justicia, pero el mundo, entonces se salvará el pueblo. Todos los hijos que están escritiendo el pueblo, muchos de los doctores en el pueblo despertarán, unos para la libertad, otros para la libertad, así. Las guías, los guías a la libertad, como el espectador de los contentos, y nos enseñan a nosotros la justicia, que nos mostrará como un rey, 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 como un rey. ¡Gracias! 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 En aquel momento Jesús vino a sus discípulos, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si fuera lo de Dios, se fuera de la tierra, no veré el que dé el mundo, pero si fuera lo de Dios, será mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se viene. El que se aborrece a sí mismo en este mundo, se hace una palabra de Dios. El que me sirve, el que me sirva, para que para yo esté, también es el que me sirve, el que me sirve será el raro de mi mamá. Ahora, ¿qué tengo miedo? Voy a decir a mi padre, padre, quíbrame de esta hora. No, pues precisamente para esta hora, padre, para recorrer mi nombre, se oyó entonces una voz que me sirva. Lo he glorificado, 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 para hablar del Señor. Gloria a Dios, Señor. Sobre la Cielo, vamos. Ante este acontecimiento de la pérdida de la vida de nuestro hermano José, nos hace entender que nuestra vida es muy firme, ¿verdad? Es una vida, es una vida que, como decían los señores ya grandes, es una vida y ser muy orgulloso. Por lo tanto, se necesita entonces una máxima preparación en lo que resta de nuestros días. Algunos escritores han dicho que, de hecho, cada día que pasa es una nueva oportunidad que Dios nos da para preparar nuestro encuentro con el Señor. Jesús, en el Evangelio, que acabamos de escuchar, dice, ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi padre, líbrame de esta hora. Es decir, líbrame de la mañana. Cuando a eso estamos llamados todos a reunirnos con él. Cuando pensamos en la muerte de un modo vacío, la muerte como el exterminio, como el ya se acabó todo, como el ya no hay más allá. Es entonces cuando genera miedo terrible y poca esperanza en cada uno de nosotros. Pero cuando una persona verdaderamente cree en la vida eterna, entonces no le tiene miedo tanto a la muerte. Le tendrá miedo quizá al paso de la vida por la muerte hacia la vida eterna. Quizá le tendrá miedo a eso, pero encontrarse con Dios, yo creo que nadie le tiene mucho miedo. ¿Por qué le tendríamos miedo si es nuestra felicidad? Y por eso se entiende entonces que hoy celebramos, no solamente que ya está con nosotros, sino que ahora el Señor, después de que el cuerpo frontal de este hermano nuestro, ya no sube la vida, ya no puede seguir con la vida, ya no tiene un fundamento o un sustento aquí. Es entonces cuando sale de este libro y alguien tiene algo. Con él, con él, con él tenemos el agradecer de Dios, es que Dios no quiere seguir a nuestros difuntos, sino a él que una vez que sale de este mundo, lo recibe, si es que ellos quisieran. Qué hermoso saber, es que no estamos solos y que nuestra vida, así como está de fíjera, deja frutos, deja las semillas y cada uno de los que tuvieron en contacto con nuestros hermanos que han partido, pero que al final de cuentas estamos llamados a vivir en la vida eterna. Y por eso no se debe de crear un recuerdo contra nuestro Dios, pensando que él es el que dice hasta aquí, o hay que causarles un dolor de quitarme tan familiar, porque, pues, no vemos ni a gusto, ¿no? A Dios también le duele nuestro dolor, pero es cierto que estamos llamados a vivir en la vida eterna, no a quedarnos en este mundo, somos el primero, somos masajeros, este mundo solamente es por el tiempo y después estamos llamados a vivir en la vida eterna con Dios y en la verdad, que la felicidad. Por tanto, nos crean mucha esperanza, porque sabemos que con la debida permanecer también nosotros alcanzaremos la vida eterna con la gran misericordia de Dios. Por eso, la disposición es a prepararnos, a prepararnos totalmente, o cada día que vaya pasando en nuestra vida, le diré al Señor que siga preparando el corazón para este encuentro repetitivo que haces siempre. Activa toque la vida eterna, que la活 Propagende es muy buenas, es muy buen hermosソntino aquí, dos años creemos un gozo inmenso, ¡Gracias! 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 en el pueblo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual cuando ibas a entregar la asomación totalmente aceptada como mal, dándote gracias a Dios y lo dio a sus discípulos diciendo todo y comando a todos ellos, porque eso es el pueblo que será entregado a los señores. Del mismo modo, me mandamos el reto con la cabeza y dándote gracias a Dios y a sus discípulos y sirven, tomen y deban todos de él, porque es el carácter de mi sangre, sangre de la vida y sangre de la vida, que será derramada por ustedes y por muchos, para ir al amor de los pecados. Agradece a Dios y a sus discípulos y a sus discípulos. Amén. 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y a todos nosotros de la certeza de que no está muerto, sino que duerme, de que no hable en la vida, sino que hable en el corazón, porque ha sido llamado a la vida eterna, por los hijos de los hijos. Dale al Señor que el descanso entero, que descanse en paz. Su alma y las almas de todos los fieles y frutos, por la misericordia de Dios, que descanse en paz. El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios, como de los hijos y espíritu santo, que sienta sobre ustedes esta maíz de la paz y vivir confiados en la resurrección de Jesucristo, por los hijos. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Dios te salve María, bendito sea el fruto, bendito sea el fruto, bendito sea Jesús. Dios te salve María, bendito sea el fruto, bendito sea el fruto, bendito sea el fruto, bendito sea el fruto, bendito sea Jesús. Dios te sabe, María, llena de gracia, Señor está contigo, bendita la gracia de todas las mujeres, que es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. 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 Santa María, Madre de Dios, y Madre de Dios, y Madre de Dios, y de la Señora, Madre de Maestro, y los pecados de Israel en las habitaciones del pecado de Israel. ahora en nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre de la Serv Urbanidad, con nosotros pecadores ahora en nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre de la Sede. Amén. thứilla con nosotros pecadores ahora en nuestra muerte. Amén. 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 Dios te salvó. María llena y llena de gracia, Señor, está contigo bendita todo y súper entre todas las mujeres, bendita sea en propia espalda. Amén. Dios te salvó. María llena y llena de gracia, Señor, está contigo bendita todo y súper entre todas las mujeres, bendita sea enre College of Darkness, Jesús. Amén. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, Señor, está conmigo, bendita a todas y a todas las mujeres, bendita sea el fruto de Dios de Jesús. Dios te salve, María, llena de gracia, Señor, está conmigo, bendita sea el fruto de Dios de Jesús. Dios te salve, María, llena de gracia, Señor, está conmigo, bendita sea el fruto de Dios de Jesús. Santa María, Madre, llena de gracia, Señor, está conmigo, bendita sea el fruto de Dios de Jesús. Dios te salve, María, llena de gracia, Señor, está conmigo, bendita sea el fruto de Dios de Jesús. Dios te salve, María, llena de gracia, Señor, está conmigo, bendita sea el fruto de Dios de Jesús. Dios te salve, María, llena de gracia, Señor, está conmigo, bendita sea el fruto de Dios de Jesús. Dios te salve, María, llena de gracia, Señor, está conmigo, bendita sea el fruto de Dios de Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita toda esa de todas las mujeres, bendita sea el cuerpo del rey de Jesús. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita toda esa de todas las mujeres, bendita sea el cuerpo del rey de Jesús. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita toda esa de todas las mujeres, bendita sea el cuerpo del rey de Jesús. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita toda esa de todas las mujeres, bendita sea el cuerpo del rey de Jesús. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita sea el cuerpo del rey de Jesús. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita toda esa de todas las mujeres, bendita sea el cuerpo del rey de Jesús. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita toda esa de todas las mujeres, bendita sea el cuerpo del rey de Jesús. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita toda esa de todas las mujeres, bendita sea el cuerpo del rey de Jesús. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita sea el cuerpo del rey de Jesús. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita sea el cuerpo del rey de Jesús. y después de este Dios, Dios bendito de tu vientre, obvia, obvia de Dios, obvia de Dios con vos, desea que Virgen María Santa Madre de Dios, de las hermanas que Dios bendito, se merece don de la sangre, y la sangre con nuestro Señor Jesucristo de tus purísimos ojos en el Señor Jesucristo Señor Jesucristo Señor Jesucristo Señor Jesucristo Jesucristo Padre de Dios Santísima Trinidad Santa María Santa Virgen de Santa María Padre Jesucristo Padre Virgen de la Iglesia Padre Purísima Padre Pacífica Padre Intacta Padre Incodulta Padre Sin Mancha Padre Mami Madre Mirave Madre del Consejo Madre de Tiago Madre de Salvador Virgen Puritísima Virgen Venerable Virgen Laudable Virgen Poderosa Virgen Visericordiosa Virgen Fiel Espejo Justicia Torre de la Salidría Causa de nuestra Leía Paso Escrito de la Lección Paso Proceso de la Gracia Paso de la Lección Rosa Mística Torre de David Torre de Marquín Casa de Oro Barca de la Alianza Puerta del Cielo Estrella de la Mañana Salud de los Envermos Consolados a los Enfigidos Auxilio en los Cristianos Llenos ajes 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 Señor eterno, descansa en paz. Padre y malo, también, que me ponga a estar, que de penas pasadas se le torne a los santores. Señor, que tal es mi nombre, que desanar, que el Señor presenta en la presión del contente. Yo también quiero que te conteste a los siguientes. Señor Dios, que no te casas en la silla de las águas, a la silla de 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 la silla. Cuando José existe en la cara de la cruz, concede al Señor, que Dios es el Señor, que cuando muere ese cuerpo de santo, que te va a descansar, a la silla de el contigo de usted. A la verdad descansa, no te guste, no te guste, dejes en el arco, todos los hijos de los hijos más profundos. Dulce Madre, no te alegres, tú viste a mí no partes, ven conmigo a todos los padres, y suena nunca de él, ya que me protege santo como verdadera madre. Haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hola, Señor, que te apagas de la silla 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 de kadın, Ad てgué un nombre de etcétera... Gracias. 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 No, por fuera de la regla. De este lado. Por acá. La regla aquí está. Por dentro de la regla. Por este lado ya. Ya se abrió la caja. Está abriendo la caja. ¿Puede este lado va a ser? A ver. Así deja. Ahí está. Ahí está. Mira. No, está por dentro. Ahí está. Ahora de cuenta. Ahí está. 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 Aquí está. Aquí está. Aquí está. ì resonated. Sí, qué pasa? Sí, eso lo que está haciendo, dice lo que están diciendo. porque ya no se ha pasado mira agüero, esta muy adelante de acá si, rafael ok, ok ok, ok 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 Más información www.mesmerism.com 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 Papito, lo tengo en todas las cosas, lo necesitamos de salud. Quiero ver, no ve, no ve. Quiero ver. Quiero ver. Mami. ¿Qué quieres ver? Ya no puedes ver. Ya no puedes ver, ya estás atrapada. Entonces. Quiero ver. Vas a golpear al señor. El señor está trabajando. Está trabajando, no lo dejas. ¿Qué quieres ver? Ya. ¿Qué quieres ver? Espírate. Mamá, ¿te falta? ¿Qué? Después la vamos a arreglar. ¿Cómo querías que antes te metes en el sofá? No, no, no. Cuéntame ahora. Sí, le dije. Cuéntate, ya te descubrí. Sí, le dije. Sí, le dije. Sí, le dije. Sí, le dije. ¿Por qué? Ya ellos aquí en la meca aquí. Yo te voy. Ahí arriba. Sí. 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 No, 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 no. Gracias. 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 ¿En esta casa? Ahí está. ¿Ya agarró aquí? Espérame. Ahí. Ahí está. Ahí está. Me decían... No, hija, aquí, para que no me... Mi rabia no... Y ahorita me dio un tropezón y me tronaron todos los besitos. Sí. Me vine porque esto era más... más amplio, ¿no? Me tronaron todos los besitos. No se me pidieron la escuela, te el reír, ¿no? ¿Tiene una persona a la hora? No, yo no pude una de las manos. ¿No? ¿No es el mismo? ¿No es el mismo? ¿No es el mismo? No es el mismo. ¿No es el mismo? ¿Preparado? Si. ¿No es el mismo? Gracias. 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 Gracias.